qué tal amigos del canal en vinil hi-fi yo soy ricardo méndez y hoy vamos a revisar la tecnología de sega con dos cosas muy interesantes en principio bueno pues ya lo vieron aquí tengo un sega genesis original 16 bits podrán verlo este es este es el sega que me vio crecer este es el sega auténtico de mi infancia fue uno de los primeros que conseguí y él es una pequeña anécdota sobre este teníamos obviamente atari y después cambiamos a el atari xc y después cambiamos a sega master system pero bueno ya un adolescente empecé a querer más cosas etcétera yo realmente nunca fui de nintendo en la colonia había amigos que tenía nintendo y entonces para que fuera así como que el juego en casa de uno y el juego en casa de otro nosotros teníamos una consola distinta entonces en algún momento encontramos una oferta por este sega genesis y me acuerdo que hicimos un true que yo cambié un amplificador marantz de capacidad cuadrafónica por este y varios juegos entonces bueno esa es la anécdota bueno el caso es que este es mi sega genesis pero sega genesis o como se conoce en japón o en otros lugares el sega mega drive tenía tenía todo para crecer de hecho a mí siempre me llamó la atención que en la parte de abajo tenía como una ranura de expansión y yo siempre me pregunté qué era y entonces bueno esto ya lo ven completo pero lo que no saben es que por ahí de no sé de qué año es esto 1993 tengo aquí mi ejemplar de sega guide comprado aquí en méxico costaba 17 nuevos pesos entonces que básicamente presentaba todos los buenos como todas las revistas de videojuegos no lo que era lo nuevo no y aquí traía de hyperstone de las tortugas ninja que es un juegazo y entonces revisando así la revista así hablando de sonic 2 por ejemplo y capitan american de avengers y bueno pues ya podemos revisar esta revista con calma pero bueno si me hubo sunset riders consiganse este juego y bueno pues así encontrando de repente apareció la cuestión del sega cd y bueno de hecho esta es la primera edición de sega cd que era una consola que se ponía abajo la segunda versión de sega cd es de hecho para el genesis 2 que ya se pone al lado y es esta y de hecho se se complementa o sea puede funcionar con el genesis 1 o genesis 2 y bueno aquí está el cd y después ya vendría la expansión que es esta maravilla que se llama el 32x que ya te permite tener así calidad arcade que bueno en esa época tener calidad arcade era impensable pero bueno volviendo a la revista ya y el videojuego pensamos un momento en ese momento sega genesis eran los mejores juegos los mejores gráficos el mejor sonido y mira que no sabíamos que lo podíamos conectar al estéreo porque la caja no venía con el adaptador de audio vídeo y ese se tenía que conseguir aparte pero podías por ejemplo el sega genesis aquí tiene puerto de audífonos entonces tú podías por sacar tu cable de audífonos ponerlo al estéreo y decías wow que bien suena suena increíble y si esa es una de las grandes capacidades que tenía sega genesis o mega drive como le quieran llamar y entonces ojeando esta revista con el poco inglés que yo pude haber tenido en 1993 nos llamaba la atención o me llamaba la atención este gráfico y acá dice cd plus g information society ahora va la la nota musical yo conozco al grupo musical information society desde 1980 y tijiri 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 88 porque en algún momento a mi hermano le le prestaron uno de los cassettes le prestaron ese y uno de cars lo mejor de cars y information society entonces de ahí nos gustó lo nos encantó lo buscamos y bueno pues aquí está el cd también lo tengo en vinil pero para efectos prácticos lo necesitamos en cd esta vez y entonces bueno pues la memoria gráfica de un niño es aquí está la revista y aquí está el disco y entonces uno pensaba hay un videojuego de information society y entonces realmente y creo que estoy recordando que realmente nunca leí bien el artículo y entonces pues empiezas a ver esta escena como de night trap dice home movies digo en ese momento ya medio entendía algo y aquí sigue el el reportaje y bueno hasta habla de street of rage y luego aquí se ve una como película y vean que hoy este es un juegazo out of this world maravilloso también salió para super nintendo increíble juego y entonces bueno aquí siguen sigue la revista la revista no el noticia el la información y entonces por acá dice otra vez si dije información society y de repente hay un como castor citó así como la mascota de cierta tienda de bien de hecho ya no existe esa era la que ya no era home art ese ya no existe ahora es otro pero bueno tiene como el castorcillo este con gorra y entonces si era como para un chaval que medio masca medio que nada más le decía que nada más sabía decir yes thank you you're welcome pues no entendía muy bien qué sucedía y entonces durante muchos años estuve buscando una la oportunidad de comprar un sega cd que llegó como 15 años después segunda tener la oportunidad de encontrar el videojuego de information society ahora si se editaron juegos con artistas o bueno de eso quiero hablar ahorita que había los juegos con criss cross que era una banda de raperos un dueto de raperos jóvenes muy niños de hecho en esa época famosos por el tema jump había uno de inexces principalmente eso no me acuerdo de esos dos creo que hubo ahora ese development otra banda de hip hop pero esos eran una era muy visionario porque esos juegos si bien no eran juegos como tal traían el vídeo musical y te permitían o hacer modificaciones según el programa establecido pero yo siempre busqué el de information society y nunca lo encontré 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 acto cortea o tres doritos después como quieran llamar pues por fin puedo conseguir un sega cd y entonces la maravilla del sega cd y conseguí un juego que me encanta que además es bien distinto al juego de sega de cartucho y los gráficos son impresionantes no y entonces cuando uno ponía los juegos además de qué bonito venían es verde el tamaño de la caja el grueso de la caja o sea esto era como un libro no y esto será de golpe golpe no y entonces lo abrías y aquí está tu bucle con toda la información del juego y traía estas esponjillas para que no se ve o sea si se rompía como los cds acostumbraba a romperse el centro no estuviera bailando y entonces ya lo podías quitar y sacas tu juego en sega cd de el hombre araña y entonces vamos a ponerlo para que vean que mi sega cd todavía está funcionando y entonces lo ponemos acá tiene su botón de eject lo sacas pones tu disco y lo cierras y entonces nada más prendes tu consola y luego se echa a andar acá el cd ahí está digamos como la primera pantalla ya dice check in disc es como cuando playstation se acordaran muchos no que hasta que no cambiaba la segunda pantalla ya podía ser feliz pero dice ya press the start button y ya pum cargó y entonces sonic la mascota de sega y podemos ver nuestro juego pero bueno ahí está está funcionando está muy bonito y vean más que bonito gráfico y la música y esto ya sonaba como el arcade por cierto esto ya era calidad de arcade este de 1993 estábamos en la época y entonces pues bueno creo que en esta canción no hay tanto problema bueno se escucha muy claro muy nítido no no le voy a subir por por para no meternos en problemas y entonces bueno bueno pues dijimos bueno ya pudimos jugar de todo esto les repito muchos años después sega sega cd es toda esta base o sea es esto y este sega está no literalmente atornillado y entonces en la parte de atrás ya tienes salidas rca de estéreo y vídeo o sea con solamente con la base podías accesar al estéreo sin necesitar el cable que le podías poner al alcega entonces bueno nada más los gráficos yo sé que muchos dirán es ok pero en 1993 todavía veníamos de los puntitos o los cuadritos que se movían y esta calidad era impresionante por supuesto los precios eran inimaginables no lo bueno es que eventualmente las cosas vintage bajaron de precio y bueno ahora ya subieron pero todavía está funcionando y eso es maravilloso entonces volviendo a la cuestión musical resulta que sega cd editó este este disco que se llama rock paintings cd plus g sampler y entonces aquí se puede ver que y bueno además incluye esto que se llama hot hits y luego se de sega cd welcome to the next level y todo está por warner brothers entonces aquí si tenemos que tener mucho cuidado porque el bot de warner brothers es mágico luego luego detecta cualquier tipo de contenido no entonces bueno lo importante es que así como venía el disco bueno luego no lo ponen así porque ya están rotos los centros pero entonces teníamos un disco con música de sega america presentes adventures new music y estaba este otro que este traía el logo cd más g y es sega of america presentes rock paintings bueno lo que se se hacía es que de hecho este disco era un disco promocional de esos de previa su venta y en la mayoría de los casos cuando comprabas el sega cd venía este que es lo que sucede el disco de hot hits trae canciones de grupos que a lo mejor conocen como the escape club o they might be giants que todavía son como más o menos homozones pero también hay grupos como dramarama saigon kick, jojo, tube rock, throwing muses, lush que pues ya no tuvieron más éxito pero esto es edición 1992 aquí está el copyright de 1992 y es un cd que tú puedes escuchar con los nuevos éxitos ahora bien el otro disco el que dice rock paintings es el que vamos a poner en la consola de hecho la consola funciona como un reproductor de cd player si pongo es más vamos a hacerlo vamos a poner el disco que dice que es la este la selección musical lo quitamos de hecho cae muy bien sin problema cerramos y prendemos nuestro sega cd tenemos dice pro revisando disco presione the start button y si alguien se acuerda de winamp y de esos reproductores vean la carátula poco no parece muy está muy parecida y entonces aquí tengo mi cursor y yo puedo mover con el control pausa stop adelantar play no entonces puedo poner play y entonces ya está tocando la canción aquí se ven los los de uso unidades de volumen y lo dejaremos hasta ahí porque le repito warner es muy 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 quisquilloso con su material no entonces bueno así tú podías escuchar tus cds que esto bueno después que ya quien tuvo playstation 1 dreamcast decía eso lo podía hacer bueno 1992 el cd player todavía era algo nuevo en muchos mercados entonces esto era la maravilla bueno sega of america presents rocks paintings entonces de qué se trata rock paintings lo ponemos nuevamente prendemos nuestra consola y vamos a ver cómo cambia bueno esto es lo mismo 93 versión 2.0 es increíble toda hora de 93 y bueno todo funcionaba press the start button entonces el juego se car fue a cargar inmediatamente pero aquí si lo tengo que poner qué sucede que aquí me lo leyó como como un cd de audio pero aquí puedo ponerle el cambio a cd plus g qué significa cd plus g o cd más g cd más graphics entonces le ponemos aquí presiona el botón b para quitar el compadre de control ahí está lo puedes ponerlo y entonces aquí ya le puedo poner play y me sale vídeos vídeos de las canciones entonces aquí tenemos que en la primera canción es de debe ser little feet representing the mambo entonces aquí me aparece la canción y me aparece tipo karaoke el subtítulo de la canción esto es totalmente innovador estamos hablando 1993 y entonces me puedo adelantar las canciones y adelanto el track me voy al track 2 y entonces aquí tengo nuevamente otra canción si le pongo el b y le pongo acá este creo que lo adelanta un poco no estoy adelantando no y tengo mi otra canción y después de eso si le pongo el otro track ya me da la información del disco little feet mambo one rose qué catálogo tiene y las gráficas quienes los hicieron entonces este disco sampler pues te muestra básicamente todo lo que trae no y la 10 debería ser information y si ahí está justamente esta información y vean esta es la imagen que aparecía en pausa podemos ver que esta es la imagen casi casi la misma captura de pantalla de lo que estábamos viendo y entonces misterio resuelto no había juego de information society ahora bien es muy interesante esta clase clasificación o está esta nueva tecnología que estaban editando entonces de cd plus g porque esto lo estoy viendo en el sega cd de acuerdo qué sucede bueno empezamos esto es sega cd sega cd sega cd bueno pues resulta que voy a apagar la consola voy a quitar el disco y vamos a poner el disco de information society este y de hecho esta es una edición como más reciente este ya trae su código de barras etcétera pero quiero que noten algo muy interesante porque de hecho el disco no te dice nada si aquí no dice nada tommy boy records information society acá no dice nada sin embargo aquí está graphics cd ahí abajo se ve y entonces pones tu disco de information society prendes tu sega cd press the start button lo pones aquí abajo cd plus g entonces le pones play ahí y está apareciendo y bueno pues no queremos problemas entonces vamos a quitarle todo el volumen no vaya a ser pero y este es todo el disco entonces si yo de aquí me paso mira pero por ejemplo ahí está el castorcito ahí está y entonces durante toda la canción que está poniendo bueno aquí está como el karaoke y aquí está poniendo descripción no dice este es la pradera minépolis minnesota y entonces empieza a contar un poco la historia del grupo no podemos ver que es el track 1 y en lo que va, entonces vamos a adelantar el track con esto y nos vamos a la otra canción y aquí dice quien escribió la letra y cual es la siguiente canción que se llama track 2, Tomorrow y entonces todo el disco viene completo, la idea de este sampler es mostrarte los discos que estaban en el catálogo, por ejemplo Little Fit Representing the Mambo, Chris Isaac, Fleetwood Mac Jimi Hendrix, Information realmente la tecnología a mi se me hace interesante estamos hablando de que era 1993 lo curioso es que pues ya no lo siguieron y eso si es algo que la verdad no me gusta mucho, ahora hay otra cosa que quería mostrar con respecto a todo esto, porque pues si, pensaría bueno un Sega CD nada más para poder ver esto no había o sea los equipos de audio los high end tenían si, reproducción podría ser 24 bits si tú quieres que no es cierto todos tenían un estándar pero ninguno tenía una salida de video más que bueno esta cuestión pero pues si parecería absurdo solo que la tecnología CD Plus G o CD Mass Graphics tenía otra opción de verse miren se los voy a mostrar ahorita pero vamos a poner nuestro nuestro Sega porque nos va a prestar el disco bien pues este es mi reproductor de láser disc pueden ver aquí podemos sacar la charola completa para poner el láser disc bien podríamos poner el disco aquí nada más y hacerlo pero esta es una de esas versiones modernas en donde solamente necesitaba sacar la charola del CD entonces le pongo la charola del CD y pongo el disco lo cerramos y podremos ver que aquí dice video CD este láser disc tiene la capacidad de reproducir video CD o los famosos este bueno las películas antes se vien BCD el que justamente es el BCD video CD y entonces aquí le puedo poner play o me puedo ir por el track vamos a poner track 1 y entonces aquí empieza a correr y podemos ver en mi televisión graphics on y nuevamente está corriendo el video como debería ser y entonces aquí me puedo saltar digamos vamos al track 5 y aquí está Walking Away track 5 y entonces esa era la forma de poder ver esos discos ahora vamos a poner esta otra versión del Rock Paintings para que vean que no hay falla vamos a poner el Rock Paintings lo está leyendo ahí está track 1 y entonces le ponemos igual track 1 esta que me aparece en mi pantalla graphics on y ahí está entonces esta tecnología de CD Plus Graphics podía verse ahí y bueno como funciona normalmente este disco de Information Society yo lo puedo poner en mi CD Player normal y va a jalar normal sin ningún problema y si se preguntan bueno y este que trae como la pantalla vean por ejemplo pongo el track 3 y me va a poner la pantalla del disco de la información del artista bueno cuando puse ese disco en mi CD Player normal simplemente es un track 3 que dura 10 segundos de silencio y se va y puedes escuchar la música igual con toda la calidad que debe tener el audio CD solo que con esta versión lo pones en tu láser disc y lo puedes ver con el graphics por ahí no es un catálogo muy extenso repito habrá habido como 9 o 10 lanzamientos que tuvieron la tecnología CD Plus G no sé por qué no la siguieron y bueno si por ahí están un poco ociosos y quieren ver los capítulos anteriores de aquí en el canal de Meryl Hi-Fi cuando Ralph Mowarkis de DCC Museum nos mostró la tecnología que DCC tenía es muy similar a esto llegó un momento en el que el DCC podía tener codificada información de video solo que pues eso fue algo que se descubrió muchos años después de que el formato ya no funcionó pero hay DCC que incluyen esta información entonces pues yo sé que muchos no lo sabían de hecho si no es por esta famosa revista tal vez jamás me habría interesado tanto en buscar ese disco de Information Society no sé realmente qué habría pasado pero bueno ahí está lo encontré para mí es misterio descifrado y bueno pues finalmente puedo seguir escuchando la música como me gusta o tener la experiencia digo eran cosas muy sencillas como podrán ver son imágenes estáticas que van cambiando la capacidad sobre todo para meter video en un disco compacto que de por sí ya tenía una o sea estos tenían 74 minutos 80 cuando los extendían pero más allá de eso pues no y entonces poner video que también lleva un pedazo de la información y la música entonces pues tienen que ser discos que duren menos de una hora para que pues pueda tener toda la información y aún así digo no se alcanza no se alcanzará a ver muy bien pero el disco de Information está grabado como hasta por acá o sea todavía le quedó como un pedacito para que le puedan poner más cosas pero bueno era buena tecnología 1992-1993 no se continuó y pues para muchos era un misterio para mí seguro lo fue durante muchos años pero bueno ahora se los puedo mostrar aquí en el Mini Hi-Fi y pues es todo lo que quería contarles y mostrarles esta vez muchas gracias por acompañarme ya saben suscríbanse a el canal si llegaron así por mera casualidad hay cosas interesantes acá o eso digo yo y bueno pues algún comentario ya lo sabían lléganlo pónganlo aquí en la caja de comentarios lo que está ahí abajo y bueno pues como siempre compartan denle like suscríbanse y bueno pues no se pierdan tampoco los podcast de XH Vinil allá en Spotify en Apple Podcast en iVox y en iHeart Radio Podcast pues sin más gracias por acompañarme soy Ricardo Méndez y nos vemos muy pronto aquí en Mini Hi-Fi y 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 Gracias por ver el video.